Aquí estamos, de viaje otra vez. Un día hermoso, un lindo paseo por el campo. Quizá paremos en alguna parrilla, comamos algo rico, compremos algo. Muy buena idea. Hoy Aaron y yo tenemos una misión especial que tiene que ver con algo que adoramos, las camionetas. Dentro de un mes y medio vamos a ir al Lone Store Throwdown. Una muestra al norte de Houston donde muchos talleres y fanáticos de los vehículos comparten su admiración por uno de los inventos más bellos, la camioneta. Aaron y yo pensamos que es hora que Gas Monkey se sume a esta fiesta. Parece que este tipo falleció y tenía una Chevrolet de los 50, muy linda carrocería. Me mandaron un par de fotos, pero no puedo... ¿Guardafavos redondos? Sí, si está más o menos bien, la construimos para la muestra. En Texas hay muchas camionetas viejas, pero desaparecen muy rápido. Sí. Como los Jagalopes, ya casi no se ven. Sí, cuando yo era niño los veía por todos lados en la calle Miller. Vamos a ver. Mira, ahí está. Vamos a verla. Chevrolet 49, 3100. Es una de mis preferidas. Desde que cambiamos las mulas por el motor, los americanos soñamos con las camionetas. Nos encantó la Chevrolet 49 cuando apareció después de la Segunda Guerra. Es lógico que la transformen en Hot Rod desde hace décadas. Pero alguien se olvidó de esta y puede servirnos. Linda camioneta de Texas. No es broma. Me encanta ese parachoques gigante que protege la parrilla. Es la primera vez que veo uno encima de otro. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Richard Rawlings. Regan Quigley, encantado. Dan Edwards, un placer. Nosotros hablamos por teléfono y... Así que esta es la camioneta vieja que tienen ganas de convertir en plata. Sí. A primera vista es hermosa. Regan es la sobrina del dueño. Y Dan era su mejor amigo y está a cargo de liquidar sus bienes. La tuvo entre 10 y 15 años parada aquí. No conozco la historia anterior a eso. Lo increíble es que los listones están relativamente perfectos. No creo que haya trabajado mucho. Descansó mucho. Y está muy original. Está muy bien. Revisamos la camioneta y les digo que está mejor de lo que podía esperar. Parece que está casi completamente original. Muy pocas veces las encontramos tan completas, limpias y con tan poco óxido. Es muy interesante. Es una hermosa camioneta. Shh. Todavía hay que comprarla. Aaron quedó tan fascinado con la camioneta que olvidó la regla principal. Nunca mostrar cuánto la quieres. Espero que no nos juegue en contra. Bueno, me dijiste por teléfono que quieres 3,500 dólares. Me gusta. Está muy bien. No está podrida. Pero no puedo ofrecerte tanto. Necesita motor, caja diferencial, frenos, llantas, neumáticos. Puedo rebajarte la 3,000. Pensaba unos mil. ¿Mil dólares? Puedes pagar algo más, Richard. ¿Y si partimos la diferencia? 2,000 dólares. En efectivo. ¿Qué dices? La decisión es tuya. Ok, aceptamos 2,000. Está muy bien. Muy bien. Compramos una de las últimas camionetas completas de Texas a buen precio. Aquí tienes. Yo hice mi parte. Aaron, ¿tú la cargas? Sí. Bueno, y ahora tenemos dos horas de viaje para pensar qué hacerle. Seguro. Y para que me digas cuánto va a costar. Bueno, todavía no te preocupes por eso. Ok, no me voy a preocupar. Hey, miren eso. ¿Eso vamos a llevar a la muestra? Interesante. Sí. ¿Qué tal? Rayos. No me gusta mucho. Oh, mira, es muy linda. Supuestamente tienen que decirte, felicito. Es una linda camioneta. Por fin traes algo lindo. Muy lindo. Debe ser una de las mejores carrocerías que compramos. Richard trajo muchos autos interesantes, pero nada nos alegra más que ver una camioneta en ese remolque. Sobre todo una linda camioneta de campo como esta. Guardafangos anchos. Es simplemente lo que se ve. Normalmente están todas cortadas y... Sí, se ve bien. Sí, está impecable. Va a ser un buen proyecto. Todos crecimos trabajando en camionetas, grandes o pequeñas. Somos de Texas. Por supuesto, adoramos las camionetas. Es para LST, pero ¿qué nos van a dejar hacerle? Bueno, estuve pensando. Normalmente le aplicaríamos laca, la bajaríamos, pero por lo bien que está... Creo que hay que reconstruirla en serio. Digo... Ah, sí, a mí, a mí también. Me gustaría dejarla como nueva, con el chasis lustrado, impecable, toda perfecta. Así que, ¿quieres dejarla como nueva? Me imaginé que Aaron iba a querer lucirse en la muestra. Pero no que iba a proponer semejante trabajo. Está buscando la perfección. Y eso implica apuntar muy alto. Y eso es otra cosa. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Hagámoslo. En estos trabajos, no importa qué tan loco te pongas, sino qué tan bien lo hagas. Vamos a ponerle bolsas de aire. No hay que hacer nada extremo. Me parece que esto tiene que quedar muy, muy, muy clásico. Creo que con unas llantas de 15, color blanco, quedaría muy bien. Entonces piensas en un Chevrolet pequeño, aire acondicionado... Sí, nada extravagante. Y lo peor que nos puede quedar es una camioneta hermosa. Y la idea es que se destaque por la sobriedad. Me gusta lo que propone Aaron, pero a casi toda la gente un trabajo de este tipo le lleva meses e incluso años. Y tenemos un mes y medio. ¿Crees que tenemos suficiente tiempo? ¿Suficiente tiempo? No, pero nunca lo tuvimos. Quizá haya que trabajar un par de fines de semana, un par de noches, pero llevar esto a LST y mostrar lo que somos capaces de hacer, vale la pena. Sí. Sí, por supuesto. Hay que trabajar. Ok, bien. Tengo una pregunta. ¿Puedo elegir el color? No. No queremos que sea ni verde ni negra. Ya lo oíste. No, no puedes. Iba a decir negro, no iba a decir verde. Le pedí a Mike que tire todas las latas de pintura verde y negra. Queda azul y rosado. Ok, entendido. Mi tarea está cumplida. Empiecen a trabajar. ¡Sí! Y no hace falta que hagan monerías. Es una locura. ¿Por qué trepan a la camioneta? ¡Revisenla adentro! ¡Primero bájenla! ¿Qué le pasa? Tiene un pésimo humor. Si no se ponen a trabajar, no llegamos a la muestra. ¿Cómo construir una Chevrolet 49 que represente a Gas Monkey en Lone Star Throwdown? Hay que dejarla impecable, elegante y atrevida como para que todos se paren a mirarla. Aquí vamos. Casi siempre bajamos los autos y les ponemos suspensión neumática. Pero esta vez voy a usar llantas más pequeñas que las de siempre y neumáticos con flanco blanco para darle estilo clásico. La idea es que sea para usar. Y por cuestiones de gusto, vamos a poner un motor Chevrolet pequeño ZZ5 que entrega alrededor de 400 caballos, suficiente para llamar la atención pero sin excederse. No hay mucho interior para rescatar, así que vamos a buscar la manera de que se destaque. Creo que el material clásico es una buena alternativa. Koi va a tener que hacer un trabajo espectacular y dejarla muy brillante. Quizá convenga acromar la parrilla para que quede más brillante. El presupuesto va a ser más o menos 60 mil dólares. Sigue, sigue. Y si Aaron y el equipo alcanzan la perfección que buscan y podemos tenerla lista para la muestra, bueno, creo que podemos venderla por el doble. Pero hay que hacer en seis semanas lo que mucha gente no puede hacer en seis meses. Yo que ustedes me quedo a ver. Bien, el tiempo corre. Empecemos de una vez. Ayos, qué desastre. Hicimos proyectos grandes en poco tiempo, pero creo que un mes y medio para esto es muy poco. Por lo menos partimos de una buena base. Por ser un vehículo del 49, está muy bien. No hay agujeros gigantes en el piso. Los guardafangos están sanos. El lado exterior de las puertas y la parte de abajo están intactos. Es un buen comienzo. ¿Lo tiramos a la basura o qué? Sí. ¿Por qué no? Esto me entusiasma, porque muchas veces cuando terminamos un proyecto, Richard lo vende enseguida y muchos fans y aficionados no llegan a ver de cerca lo que hicimos. No, no quiero agarrarla de ahí. Pero esta camioneta va a estar a la vista de todos. Por eso sé que van a trabajar muy duro y un poco más rápido para terminarla a tiempo. Ok, ¿más? ¿Listo? Sí, creo que sí. ¿Puedes? Sí. Bien. Ok, vamos. Sé que te gusta hacerte el lindo, pero déjanos pasar aquí. Sí, puede doler. Adelante. Vamos a poner esto. Hoy me llamaron y me dijeron que la cabina está lista. Si hoy sale todo bien, mañana ponemos la cabina. Me gusta. Casi, casi. La Chevrolet 49 empieza a tomar forma. Por lo menos el chasis. ¿Va bien de ese lado? Sí. ¿Queda bien? Así es. Me gusta. Ya la bajamos y pusimos los componentes de la suspensión neumática, pusimos el motor. ¿Algún problema? La caja. Ninguno. Bien, bien. Perfecto. Y esperamos la cabina para poder presentar el resto. Seguimos avanzando y preparándonos para ir a LST. Bien. Entusiasmado. Demasiado. Cuidado. Muy bien. Necesito apoyarla. Necesito apoyarla. No podía más. El cortafuegos quedó impecable. Sí, lo pulieron muy bien. No me gusta que se vea a través del piso en las esquinas. Mejor que llamemos a Aaron. Un par de agujeros. Nada grave. Hay que conseguir los paneles del piso. Sí. Al menos el cortafuegos está muy bien, excepto en esta parte. Cuando mandamos la cabina a pulir y limpiar, esperábamos que debajo de la capa de óxido hubiera metal sano. Bueno, además de que el piso es un desastre, las esquinas están podridas y me parece que hicieron un trabajo como la mierda del lado derecho. ¿Qué pasa? Vamos a tener que trabajar en la carrocería mucho más de lo que suponíamos. Para que la pintura se luzca, tenemos que partir de una superficie aún más lisa que cuando la cabina salió de fábrica. Parece que vamos a tener que trabajar mucho más. Al menos aplíquenle base y el resto lo reparamos cuando volvamos al chasis. Sigue. Perfecto. Sigamos. Mi problema es que cuanto más trabajen en la carrocería, menos tiempo me va a quedar a mí para pintarla. Cada problema que encontremos ahora me va a sacar tiempo a mí. Bien, repitan conmigo. Adoro a las camionetas. No, no quiero agarrarla de ahí. ¿Pueden? Sí. Hasta ahí. Todavía no hicimos ni la mitad de la mitad. Sí. Esto va a ser interesante. Sinceramente, prefiero un proyecto no interesante. Nadie te preguntó nada. Construir un hot rod desde cero es como concertar un matrimonio. Las partes que intervienen no se conocen y ruegas que se lleven bien. ¿A esta altura está bien? Va bien. Más aún si llevan 67 años. Pues, aquí va bien. Oh, no, no, no. La válvula y los compresores dicen que no. No. ¿Tocar la parte de atrás de la cabina? Sí. Esta parte de la cabina tiene que llegar hasta aquí. Sí, va a ser mejor mudar todo esto que cortar la cabina. Rayos. Pero, con el poco tiempo que tenemos, es como una boda a punta de pistola. Las partes tienen que llevarse bien, les guste o no, y rápido. ¿Ahí va bien, Webster? Sí. El objetivo de hoy es terminar de montar la cabina en el chasis, al menos provisoriamente, para poder empezar a trabajar en todos los otros elementos que la acompañan. Como tenemos que apurarnos todo lo posible, me adelanté para ahorrar tiempo y presenté todo esto aquí. Me di todo y verifiqué los despejes. Me di el ancho, pero no tuve en cuenta la forma de la cabina. Y ahora toca dos componentes que pusimos. Por este error o mal cálculo, tenemos que mudar esto más atrás o más adelante. No es el fin del mundo, pero nos va a atrasar. Son cosas que pasan, ¿cierto? Ahora vamos a sacar todo para poder montar la cabina. Espero que encaje. Sí, bien. Bien. Su herramienta, señor. ¡Ey, Kaufman! Creo que ya está resuelto. Pongámosla. Un poco más. Avanza. Toca la caja. Sí, parece que vamos a tener que hacer unos cortes. La buena noticia es que la cabina se apoya bien en el chasis. Hay mucho espacio entre ella y el chasis para las líneas de aire. Me gusta. Hay más lugar. Sí, exacto. Me gusta cómo queda. Pero lamentablemente hay una parte que toca la caja. Y eso implica agrandar la lista de trabajos pendientes. Yo seguiría por aquí, hasta arriba, para tener que cortar menos. Cortemos hasta ahí y hagamos una curva grande. Y quizá después hasta se puede reponer. ¡Rayos! Por ahora vamos bien en cuanto al tiempo. Traten de presentar la columna de dirección y sigan con todo lo grande. Pero ya no podemos recibir más de este tipo de sorpresas si es que queremos terminar a tiempo. ¡Suscríbete al canal!